Hola cinefilos, si deseas saber si esta película vale tu tiempo y dinero no te pierdas ni un segundo de esta reseña te prometo un análisis sincero y detallado de mi persona ¡Oh! ¡Hombre! ¡Eso me da asco! Bueno, mira, creo que viéndolo de otra forma creo que lo que dijiste fue muy romántico Bueno, como drama juvenil, para divertirse, comedia llega una boda y otra desastre, así que que semanita debe estar más floja, pero vamos, vamos a por ello Bienvenidos al festival, al festival del... ¿Puedes decirme dónde son las manchas? Serán esta carta hermosa, mi bella moza Oye, no culpa, Shakespeare Bienvenidos a Radio War, soy Alonso y vamos a hablar de Beautiful Wedding, o Una boda y otros desastres A ver, una película curiosa, ¿ya? Una película curiosona, una película que sí, me dio una risa a carcajadas Me dio... Es curiosa la película porque tiene muchas cosas que no me gustan y tiene cosas que sí me agradan No me gustan, pero me agradan que la hayan puesto así Es como si fuese un gusto culposo Una película que no me gustaría decir que me ha gustado Pero, es cierto que hay cosas que no me gustaron y hay cosas que, como dije a un principio, pues sí, me agradan La película está protagonizada por Dylan Sprouse Que justo, estoy seguro que quizás conocen este sketch En uno de estos programas de Nickelodeon o Disney, creo que era Disney En donde sale él con una chica también No me acuerdo el nombre de la chica Pero salen ambos en un programa de televisión Y la chica dice que el hombre, por ejemplo Que sí, hay comentarios bastante pícaros y bastante antifeministas Muy machistas En donde las chicas tienen un 40% y el hombre tiene un 60% Y creo que era Cody Y dice, muy bien chicos, alcancemos el 70% Entonces, son cosas que saltan, ¿no? O como cuando le dicen, no, sí, es mejor que estés en la cocina Algo así, ¿no? Entonces, son A ver, no voy a ser sincero Esa gracia me dio gusto que la trajeran acá Porque estamos en un ambiente, en una atmósfera En donde no se puede decir nada de eso Y acá se tomaron ciertas libertades Y hay una cierta burla con eso Y pues, es gracioso A cierto punto Porque sabes que vas a entrar en una película y comedia Y en la comedia, creo yo que está cierto O sea, si vas a ver ese tipo de comedia Acá obviamente no te dice que es ese tipo de comedia Pero la comedia hasta cierto punto se puede permitir Ciertos derechos, ¿no? Y sabiendo cómo es este personaje Sabiendo cómo inicia la película Todo el descubrimiento que vemos después Que es un disfrute a medias Pero con cierta sazón de Ok, te puedo perdonar varias cosas Entonces, Travis y Abby Que Abby también, ojo Abby está protagonizada por Virginia Gardner Hay una chica en TikTok Que es igualito a esta chica A esta actriz Pero parece que tiene más votos Esta de acá es más refinada Bueno, ambos creo que hacen una Un dúo bastante curiosa Y hasta cierto punto atrevido Con muchas escenas Pero la película Tiene bandera arriba El director le dijo Chicos, ustedes sean Si entre ustedes se permiten eso Hagan lo que sean Y la película es un desborde total Y voy a dar a detalle De qué cosas me gustaron Y qué cosas no me gustaron Entonces Los protagonistas Que es Travis y Abby Despiertan después de una noche En Las Vegas En donde el caos Como si fuera ¿Qué pasó ayer? Así Despiertan Y se dan cuenta que están casados ¿Qué es lo que hace una pareja Cuando están casados? Van de luna de miel Sin embargo Ahí se van a dar cuenta también De que Se van a descubrir Ellos mismos Y van a poner a prueba Si en realidad Esta relación da futuro O no Porque de que se gustan Se gustan De que se quieren Se quieren Pero de que se aman Ahí está el detalle De toda la película Y eso lo van a tener que averiguar Teniendo ese contexto Pues vamos a andar Ahora sí Con spoilers Mira La película parece un sketch Para YouTube Así Recontra estadounidense Un sketch Bastante largo Que pasa Entre comillas Pasa rápido Como si hubieran dos películas Pegada Y Bueno ¿Qué más le puedo decir? Las transiciones son rápidas Como esos sketch Hay chistes muy burdos Totalmente burdos 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 Desorientadísimos Quizás eso es una de las pocas cosas Que puedo rescatar Porque me causa gracia a mí A ti quizás no te puede Caborar gracia A mí me causa gracia Esos chistes burdos Esos chistes toscos Vulgares Incluso las actuaciones También son así Y las musicalizaciones Estereotipadas Demasiado estereotipadas Están en Se va a ver algo así Loco O se va a ver algo Divertido O va a ver algo Alguna paz Entonces Es como si las canciones Lo hubieran sacado Del Portafolios este De YouTube Que están libres de copyright Y les hubieran puesto Acá en la película Y Una de las cosas Que me saltaron Es unas escenas Al comienzo También de la película En donde dije ¡Mierda! Tiene su atrevimiento Con el contexto social Al decir Los chistes Sin tapujos La escena Que Le estaba describiendo Al principio Que era No sé si era de Disney O Nickelodeon Creo que era de Disney Es como si lo hubieran Extendido acá En esta película Obviamente Con Más suavizada ¿No? Con Ciertos Cubrimientos Ahí como para Aparentar Pero Bueno Funcionó A mí me funcionó Esta película Va de sensaciones Ya también Nuevamente Obvio Como en todo Pero Con el tema De la comedia Al menos aquí En esta película Es curiosa Porque Si bien no es Para ahondar tanto Pero pues Tiene sus saltitos Ahí en que Va a estar de acuerdo O no En lo que dicen En la película Así que Ya es a cada uno ¿No? ¿Y qué carajo Con la edición de video? ¿Qué pasó? ¿Quién lo hizo esto? ¿Un amateur? ¿Alguien que Solamente sabe cortar Y Hacer transiciones Nada más? Aparecen Como si fuese Así también El Disney Y Nickelodeon Antiguo En donde aparecen Emojis Aparecen dibujitos Por acá Cuando están molestos Baja una barra De potenciómetro Algo así De rojo a verde Y cuando están alegres Sube una barra Entonces ¿Qué es esto? ¿Es un sketch? ¿En serio? ¿Me están mostrando Un sketch De una hora y media O me están mostrando Una película? ¿Cómo puedes utilizar Esos recursos En una película? Ahí es una de las cosas Que Ah, que desagradable Ver Imágenes sobrepuestas En una película No Ahí sí Ahí sí no entro Quizás Estoy muy A la antigüita No sé si Decirlo así Pero no se hace Incluso hoy en día Eso Me parece Pues Más allá De mal gusto Fuera de tono No tiene nada que ver Hay una escena buena Que Que es un poco animada Y pasa la acción En la playita ¿Qué sucede? Que entra en una playa De toples ¿Ya? Pechos al aire todos Y Cuando la esposa Que viene a ser Abby Se descubre Y varios chicos La están viendo La escena cambia A dibujo A animación Y se Y se puncha La cara de De Travis Y la Animada Y después Cómo se enoja Y cómo comienza a golpearse Entre ellos Y es todo animado Y después pasa en la acción En la vida real Y se siente la acción Me pareció Wow Qué buena escena Más allá de la animación Y la transición Cómo es que jugaron Con estos dos Es muy buena Es muy buena Es uno de los puntos fuertes De la película Pero duró poquito Duró poquito Y no la profundizaron En otras Partes de la película Es como que Vamos a probar esto acá Y después Vamos a probar esto acá Y después vamos a probar esto acá Entonces Ahí donde lo probaron La animación Bacán Si hubieran probado más adelante Hubiera estado chévere Hubiera sido una película Mucho más curiosa De la que ya es Hay una frase que me gusta También En donde la Abby La chica La protagonista La esposa Dice No hay mejor tiempo Que el presente Y es donde comienzan Ellos a dar rindos Sueltas A sus A sus gustos A sus gustos personales Y quizás Encontrarse ellos mismos Cuando están En la luna de miel Claro Y entre Y entreviendo Esos dos panoramas Cada uno En su atmósfera Por separado Porque supuestamente Es fiesta de solteras Y acá Fiesta De solteros Hay una escena Con uno de los primos De Travis En donde Él va a rescatar Unos gallos Ya Porque Ese chiste Es repetido La del gallo La del gallo Muerto Y pasando Obviamente tapado Solamente se le ven Las dos patitas Sería muy grotesco Verlo ahí Muerto Y le dice No pío 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 Bueno Le da tanta pena Que se va a rescatar Unos gallos Y los lleva a casa Y los pone en un cuarto Ok ¿Qué pasa? Que los comienza A soltar uno por uno Y antes de soltar Al primero Dice No El campeón Suelta el segundo El desquiciado Y comienza a soltar Al otro El loco El endemoniado El El psicópata Entonces Todos los gallos Tienen nombres Así muy locos Y cuando los gallos Se ven Pla 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 Se mechan A niveles de ellos Es que Él queda en el centro Y Y este O sea Todos los gallos Se desbordan Hay un pandemonio Ahí en ese cuartito Con todos los gallos Y él se refugia En un pequeño cuartito Y los gallos Tratan de atacarlo Él Es como si estuviera Es como si hubiera Rescatado A delincuentes Que estaban Un poquito dormidos Sin saber Que eran delincuentes Y cuando estos delincuentes Se despiertan Pues Un caos total Y a ese chiste Que ese fue El primer remate Era rescatarlos El segundo remate Era La pelea Y el tercer remate De esa escena Es que Estaba llamando Su abuelita Quería despedirse De su De su sobrino Y al no poder Alcanzar su celular Le dicen Hijo Me van a desconectar Es que es un humor Muy negro Muy negro Me van a desconectar Quería despedirme De ti Y el abuelita Que no te desconecten Abuelita Por favor Y pi Y suena pi Ahora recordándole Me da mucha más risa Que cuando estaba Recordando ahí En la película Así que Pues Puntazo en esa escena Que yo sé Que no está Para nada Bien actuada Pero La escena Tenía muy buena Intención De hacer Reír Pero al final Me quedo Con la pregunta Ok Terminan bien Se descubren Van a intentarlo Nuevamente Van a salir adelante En esta Boda muy prematura Ok Pero Tienen 19 años Son bastante Maduros Para sus decisiones Y aún Abordar El tema Del divorcio O el posible Divorcio O confrontarlo Para más adelante Eso me pareció Porque no los vi Con cara De 19 años Los vi con cara De 25 28 años 30 casi Pero bueno La película Creo que se da Ciertos permisos Para poder andar Esto Y ahí es donde Hay los cabos sueldos Pero si solamente Te vas a entretener Y vas a disfrutarla Pues Si yo estoy seguro Que si te va a salir Una cierta sonrisa Si te gustó La película Dímelo Si te gustó La reseña Dímelo Si no te gustó La película Dímelo también Si no te gustó La reseña Dímelo Así que nada Espero les haya gustado Y Nos vemos Para otra película Nos vemos Para Deadpool Se viene la semana Que viene Muchas gracias Oigan ¿Qué le están haciendo?